¿Qué personalidad tiene que tener un agente? Una personalidad abierta, comprensiva y sobre todo con vocación de ayudar a los demás. Un asesor inmobiliario o agente inmobiliario lo que hace es ayudar a una persona a comprar o a una persona a vender. Entonces tiene que ponerse en la situación del cliente y tiene que saber cuáles son tanto las necesidades de su cliente como las objeciones que le va a poner cuando le plantee el contrato de servicios para representarte como las sensaciones que tiene la zona donde está el inmueble que se va a vender o que el comprador quiere comprar como el mercado hipotecario para saber en qué estado están las hipotecas, si se conceden o no y en función de qué. Entonces es fundamental que entiendas que la personalidad es una personalidad fuerte porque hay momentos del día, de la semana, del mes en los que uno acaba derrotado. Yo hay días que no es que vaya a la cama a dormir, es que me desmayo en la cama, lo plomo. Porque hay días que llego reventado de trabajar. Porque dirigir una agencia inmobiliaria es complicado ya que tienes comerciales, que cada uno tiene su personalidad y tiene su forma de ser. Entonces hay que saber tener mano izquierda con un equipo comercial y tener firmeza en las decisiones para liderarlo. Pero la personalidad ideal para un agente inmobiliario ideal, pues es una persona que sea constante y que sea luchadora, abierta y sobre todo muy, muy, muy sincera. Siempre con una educación muy grande y con dulzura a la hora de hablar. Sirve cualquier persona para ser asesor inmobiliario, si está debidamente formada. Porque la personalidad son rasgos y lo que importa son los hechos. Así que un factor es que sea responsabilísimo, puntual y sobre todo honesto. Honesto quiere decir transparente cuando habla. Que no hable con ambigüedad. Que no diga algo que refleje que quiere quedar bien con dos partes. Que diga algo consecuente de cara a la parte con la que está tratando. Y que el cliente sea primero, la empresa en la que trabaja segundo y él como asesor tercero. Porque la empresa es la vaca que da leche y si mueves a la empresa, al final te la comes y al final no hay leche ni vaca. Pero es que el cliente es el pasto del que come la vaca. Así que hay que cuidar el pasto, después la vaca, para que tú puedas ordeñar y beberte la leche de los beneficios, profesionalmente hablando, que se consiguen desarrollando la actividad. Y sobre todo hay que tener un muchísimo o una mentalidad de hierro forjado, acero forjado, diamante, adamantium, oro. ¿Por qué? Porque el cliente tiene miedos. Y tú tienes que ser su sujeción, su muleta, su sujeción profesionalmente hablando a la hora de comprar. Tú tienes que ser seguro. Estar seguro de ti mismo no es ser arrogante, es estar debidamente formado así. Que la personalidad ideal de un agente inmobiliario es que esté abierto a nuevas formas de vender y que esté abierto a nuevas formas de comunicarse y que esté abierto a aprender de los demás. Y que su egocentrismo profesional quede a un lado para que pueda alcanzar sus metas. Ya que si quieres cumplir tus sueños, tienes que estar muy, muy, muy despierto hoy en día porque hay una competencia brutal. Y en un mar de tiburones, hoy tienes que ser una horca. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Por favor, suscríbete, pulse la campanita, si quieres recibir notificaciones de vídeo respuestas, de preguntas que han hecho personas relacionadas con el sector inmobiliario. Como no sabemos, si lo subimos el lunes, martes, viernes o sábados, lo que hacemos es subirlos en varios momentos del día y a varias horas y en varios días, pulsa la campanita y pulsa todas y recibirás las notificaciones de todas las preguntas que hagan las personas para que aprendan ellas de tus preguntas y tú aprendas de las personas que han preguntado otras cosas. Pulsa like si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido honesto y si te ha parecido razonable lo que te he contado. Gracias por verlo de nuevo y hasta el siguiente.